El cáncer de mama es causado por el crecimiento descontrolado de las células, que da como resultado la formación de un tumor en el tejido de la glándula mamaria. Este es el cáncer que más muertes de mujeres ha causado en los últimos años. Cada año mueren alrededor de 400.000 mujeres en todo el mundo, y es el cáncer más común en la mujer mexicana. Por eso, el MOL, Grupo Expansión, Estiloder y Aeroméxico se unen en campaña para crear conciencia por un México sin cáncer de mama. Qué bonita pregunta. Creo que para mí ser mujer es un honor. Bueno, para mí ser mujer es todo un orgullo y también creo que un reto. Para mí ser mujer significa un verdadero privilegio. Ser mujer yo creo que es un gran milagro de la vida, porque la mujer es la poseedora del milagro de la vida. Un sinónimo de fortaleza. Creo que somos el sexo fuerte. Bueno, espectacular, maravilloso. Es tener dentro de mí un universo, un universo femenino. Una oportunidad de aportar lo que la otra mitad del planeta y del sexo no le puede aportar al mundo. En una generalidad, una palabra que define a la mujer es fortaleza. Para mí es uno de los privilegios máximos que alguien puede tener, bueno, el poder ser madre. Es una responsabilidad con una apertura mucho mayor hoy en día. Es la oportunidad de ser, de hacer, pero también de construir muchas oportunidades, muchos sueños. Lo máximo, la mayor oportunidad por poder tener hijos y una gran responsabilidad. Es la oportunidad de disfrutar la vida con otra sensibilidad, de otra manera. Ser mujer es una belleza, es poder dar vida, es abrazar, amar. Para mí es expresión, es expresar mi cariño, mi amor a mi pareja, a mis hijos. La verdad es que para mí una de las cosas que ha sido crucial es convertirme en madre. El sentir la vida dentro de ti cuando tienes la oportunidad de dar vida. Me parece que es un don que me regaló la vida. Me parece que fue una suerte haber nacido mujer. Significa ser un mejor género. Así es que sin lugar a dudas es un privilegio en toda la extensión de la palabra. Tenemos un compromiso con nosotras mismas. Es por eso que grandes mujeres están unidas por un México sin cáncer de mama. Prevenir es lo inteligente. Por un México sin cáncer de mama. Atrévete. Ten valentía. Y tócate.